Hoy llegaron los reyes magos a esta casa No sabemos que tienen estos juguetes No sabemos que son esas cajas Vean esas cajas enormes Wow, solo vean eso, que será Que es esto? ¿Para qué es esto? No manches Llegó el momento de abrir esta caja grandota ¿Qué será? Para Juanito Si esto no te interesa Juanito, no sé que te va a interesar Solamente faltan los últimos dos regalos Los dos regalos más grandes Que trajeron los reyes magos El último regalo que es de Kima ¿Están listas? Una, dos, tres Oigan, vean este juguete tan feo Que nos trajo los reyes magos Da miedo de verdad, da miedo Pero supuestamente es indestructible Así que antes de comenzar con este vlog Vamos a probar si es cierto que es indestructible No vamos a decir el nombre del juguete porque no es una mención Simplemente los reyes lo dejaron ahí Es muy interesante mostrarles este juguete Sí Porque de verdad, o sea, vean esto Lo puedes tirar No me voy a tirar un pedo Lo puedes aventar, lo puedes hacer de todo Vamos a saltarlo de aquí ¿Estás listo, chamaco? Una, dos Lo puedes aplastar No le pasa nada Súbete Vean esto No, no manches Al parecer no le pasa nada ¿Sí le pasó? O bueno, vi como que se le inflamó aquí No, aquí es el vlog O le sale un chichón A ver ¿Cómo no? ¡Ayuda! ¡Ayuda! Ve la cara Se me parece al trucho Mira, mira, ponga la cara ¡Eso es como tú! ¡Tú eres igual! Vamos a salir ¿Qué pasa luego? No manches Ok, a ver, estiremos más ¡Dos miedos! ¡Me quiero, me quiero, me quiero! ¡Ayuda, mi jefa! ¡Escute, borroso! No se rompe Vean cómo no se rompe De verdad es indestructible A ver, espera, ya me quiero tomar así Yo también quiero tocarlo Medio ñañaras Veanlo Ahora vamos a saltar con las tres Una, dos, tres ¡Ah, échale la culpa a mí! ¿Quién lo soltó después? Dijimos a las tres Una, dos, tres Y no lo soltó Lo soltaste a las cuatro, tú ya Era a las tres, no a las cuatro Así soy yo, este bonito ¡Somos gemelos! Oye, fuera de cuero A ver, vamos a hacer un intento más Chequen Acá arriba Sómense Son tres pisos Tres pisos Y acá tenemos un piso más Que es el estacionamiento O sea, cuatro pisos Lo voy a lanzar desde cuatro pisos Y vamos a ver qué le pasa ¡Oh, my God! Ok, familia, está a punto de aventarlo Amor, ¿estás listo? ¡Estoy listo! Una, dos, tres ¡No, madre mía! Quedó de forma ¿No lo quieres ver? A ver, para que no vean cómo quedó A ver A ver Se convirtió en un plato Se convirtió en un plato inmolador A ver A ver Me parece ¡Veanlo! ¡Muchas! Regresó a su normalidad ¿Qué pedo con este muñeco? Me voy a subir arriba a la casa ¿Qué? Me voy a andar a la calle ¿Qué? Ahorita veanlo Familia, vean esto Juan, ya está hasta ahí arriba ¿Listo? Un, dos, tres Pobrecillo Oh, Dios Vean por favor cómo quedó el pobre Vean lo de atrás No puedo creer Que no le haya pasado nada ¿Qué es esto? ¿Qué le pasó en la pierna? Wow, este juguete sí que es divertido ¿Ven? Ahora quedó planito ¿Qué? ¿Nada le pasó nada? Nada le pasó al juguete Lo que va a pasar es que me va a ensuciar Me ando de blanco y eso ya está todo puerco Sí Otra prueba más grande Ok familia, estamos a punto de pasarle por encima con un carro a este mono No creo que resistan No creo que resistan La verdad este juguete resiste más que nuestra relación ¿A poco tan resiste? Resiste más que nuestro amor Vamos a ver qué pasa Espero que ahora sí mueras Dios Pasito, más despacito Más despacito Más despacito Más despacito ¡Oh, Dios mío! Más despacito Más despacito Más despacito ¿Qué? No lo puedo creer Vean esto ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No le pasó nada ¿Qué? No le pasó nada Tenemos un carro más pesado Tenemos una camioneta que está súper pesada De hecho, pesa como 5 toneladas No manches Tiene blindaje Vamos a pasarle con esa camioneta por encima A ver qué pasa, ¿ok? Ok Venga Este juguete está a punto de ser aplastado por una camioneta de casi 5 toneladas Oh my God 5 mil kilos El carro anterior pesaba aproximadamente Ni una tonelada yo creo Sí, 600 kilos Este pesa casi 10 veces más Vamos a ver si lo soporta ¿Está listo? Chiquitito De casa Será tu última vez Quizá esta es tu última vez aquí en este mundo Así que despídete Despídete de ellos Adiós Por favor Adiós Adiós ¿Qué es esto? ¿Qué clase de brujería es esta? Oigan, de verdad ¿Qué clase de brujería es esta? No lo entiendo Solamente se ensució Con un baño Queda como nuevo ¿Qué hacemos? No podemos rendirnos ¿Sabes qué? A ver Nos puede ganar Quédate aquí Qué miedo Quédate ahí Tíralo Siento que se nos va a regresar a la cara A mí también A mí también me da miedo eso No pudo con nosotras ¿Qué tiene adentro? Es como Esto no es nada ilegal No sé No sé qué tipo de material sea Pero pues bueno ¿Cómo se llama esto? Ay, no sé Pero Oficialmente ganamos No manches ¿Cómo es que resistió la camioneta Y no resistió esto? Una camioneta de 5 toneladas Contra dos mortales De 50 kilos 70 kilos ¿Qué es esto? Para eso me gustaba Chamaquito Es el rival más débil Así que Adiós Oigan, pues ya nos divertimos Nosotros Ahora les toca a ellos Venga Una, dos, tres Hola Tinkuki Estamos muy contentos De tenerlos aquí De nuevo Esperemos que estén muy bien Y si es primera vez Que tú estás por acá Suscríbete a este canal Si quieres formar parte de esta linda familia Que tanto amamos Familia Juki Love El primer video del año Oficialmente Oficialmente Inauguramos este año Con este gran video Feliz año familia Esperamos que este año Les vaya muy bien Que cumplan muchos sueños Y pues nada Aquí estamos Gracias por estar con nosotros Los amamos mucho Así es Amamos demasiado Ok familia Como ya leyeron El título de este video Hoy llegaron los reyes magos A esta casa A traerles regalitos A nuestros pequeños Pero regalitos Unas casas grandotas Así de sorpresas Que Kima ya quiere abrir ¿Verdad que sí? Hay muchas sorpresas Sí ¿Quieres abrir tus regalos? ¿Segura? Sí A ver Vamos a bailar primero pues Ay que hermosa Hija El próximo video de juguetes Ya tiene que ser Regalando juguetes a los niños ¿Tú le vas a regalar tus juguetes a los niños? ¿Sí? Todos tus juguetes Sí Todos tus juguetes Se los vas a regalar a los niños Que los necesitan Hay muchos niños hija Que no tienen juguetes Que no tienen juguetes Tenemos que ya regalar Tenemos que hacerlo Y Kima está súper dispuesta a hacerlo Así es Pero bueno Por el momento vamos abajo Por la sorpresa Por los regalos De estos dos hermosos De Juanito Que ya casi cumple un año El próximo mes Y bueno ¿Cómo le vamos a cantar a tu hermanito En su cumpleaños? Una, dos, tres Cumpleaños Juanito Cumpleaños Feliz Un abracito Un abracito Y un besito Y un besito Estamos practicando Porque falta muy poco Y bueno Vamos a ir por los regalos Ahora sí ¿Están listas? Vamos Vamos por los regalos Vamos ¿Segura? Sí ¿Pero cómo se dice? Por favor papita hermoso Por favor papita hermoso ¿Y mamita? ¿Cómo se dice con mamá? Por favor mamita hermoso Vámonos pues Vámonos Llegó la hora Vamos Vamos por los regalos 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 Mira hija los regalos Mira el regalos Mira el regalos ¿Qué más? El Juanito está Mira el Juanito está apuntando ¿Te gustaron los regalos? ¿Qué es hijo? Mira el Juanito Ay ya le va a dar un regalos a su hermanito Vean cómo comparte Ay qué hermosa niña tan compartida Hija 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 Tú ya compartes ¿Verdad mi amor? Sí Compartes con todos Oigan fue difícil enseñarle a compartir con su hermanito Porque ella al principio quería todo Pero ya luego le empecé a enseñar esta frase Y este es el más grande Ahorita te lo abro Ven Mira Los dos son Mis hijos Los dos son Mis hijos Los dos son mis hijos Porque cuando cargaba a Juanito Ella Ay no papá no Papá es mío Y ya le empecé a decir Hija los dos son mis hijos Y ya se le guardó Se le quedó grabadito Te lo voy a abrir ya Vamos a comenzar a abrir Porque esto ya se desesperó Vente Sí vamos a abrir ya por favor Vente vamos a empezar con estos dos amarillos Hay que sentarnos Para abrir todos los juguetes Oigan de verdad que los reyes magos se lucieron No manches Reyes magos Gracias No sabemos que tienen estos juguetes Vean esas cajas enormes Wow Oh my god ¿Qué será? ¿Qué creen que hay adentro? ¿Ustedes qué creen que hay? Yo no me hago ni idea Son cajas enormes No sabemos que tienen Porque los reyes magos fueron Los únicos que saben De estos regalos Son nuestras carteras Que obviamente se vieron afectadas Después de este video Pero bueno Vamos a comenzar a abrir Oigan ¿Qué? ¡Ay, mi muñeca! ¡Mira! ¡Oh my god! ¡Ay, mi muñeca! ¿Sí? ¿Te gusta? ¿Sí ¿Quieres abrirla? ¡Sí! ¡Oh my god! Te gusta mi amor Oigan a nosotros nos encantan Ay, te amo yo Nos encantan estos videos Porque ella los disfruta Se emociona demasiado Lo disfruto de verdad Y la verdad nosotros hemos pensado A veces sí les comento Compramos muchas cosas Pero luego recordamos Que ellos nunca van a volver A ser niños Jamás Vale la pena Vale la pena Esta etapa no la vamos a recuperar nunca Hay que aprovecharla ahorita Que la tenemos Ellos van a ser grandes En algún momento Y... ¡Ay, espera mi amor! Se va a romper Creo que ya se rompió Pero bueno Es como una mariposita A ver, ¿te ayuda? Sí Dámela Creo yo que se saca de su caparazón No sé qué sé ¡Mini! ¡Manchi! ¡Ay, qué bonita! ¿Te gustó? ¡Wow! ¡Una mariposa! ¡Una mariposa! Me encanta porque ella con cualquier cosita Ella se emociona Ella no necesita una caja grande O algo Ella con un monito también se emociona Porque ella es una niña inocente Juanito todavía No agarra el rollo Todavía no sabe Qué está haciendo en este mundo Pero pues ahí va Ahí va Oigan, y ahora que estamos en el Día de Reyes Nos estamos acordando de hace unos años Que hicimos un video que se llama La Rosca Loca Que por cierto ¡Oh, sí! Lo inventamos hace años Y ya nunca más lo hicimos Estamos pensando en hacerlo Si este video llega a... ¿Qué te gusta amor? ¿Un millón? 500 mil likes 800 mil likes Y hacemos la Rosca Loca parte 2 ¡Oh my God! Eso está de locos familia De verdad Va a estar buenísimo Y por favor Acá bajito Dejen retos que quieran Que hagamos en La Rosca Loca Así que de una comenten Y denle like a este video Y bueno, vamos a seguir con esto Y bueno, vamos a abrir ahora Uno de Juanito A ver Sí, vamos, vamos, vamos ¿Uno de Juanito? Sí, y uno encima Uno y uno Uno y uno porque los dos son Muy bien Muy bien ¿Te lo prestas a tu hermanito ese? Sí Mira, mira ¡Oh my God! Es el Baby Shark Este es tuyo El Tomás Otro juguete Otro juguete Otro juguete No, vayas ¿Te ayuda mi amor? Sí, por favor Porque me enseñas A ver A ver ¿Te abrimos este? Sí, mamá Ok, ven ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡No manches! ¡No, no manches! ¡No manches! ¡No lo puedo creer! No puede ser posible Kima, ¿qué? Es una sirenita llena ¿Me la vas a prestar, mi amor? Sí, papá Es posible Es posible que me lo prestes Bueno Es mía Pero me la vas a prestar, ¿verdad? Un sirenita No manches, Kima Mira A ver ¡Arién! ¡Arién! ¡Esto es de Juanito! ¡Juanito! ¡Juanito! ¡Mira, Juanito! ¡Guau, papito lindo! ¡Mira lindo, papito! Ahora, otro de Kima ¿Es mi sirenita? Sí, sí Pero si es tuya Es mía Vamos a compartir Sí ¿Qué es este? ¡Oh, my God! ¡Miraje! ¡Miraje! ¡Miraje para Kima! ¿De la mariposa? Mira, tiene una sirena ahí ¡Otra sirena! ¡Guau! ¿Te gustó, mi amor? ¡No manches! ¡Otra sirena! ¡Otra sirena! ¿Cómo se dice, mi amor? Se dice, gracias Gracias, papi Mira, no lo puedo creer A ver Pinta, papá Píntalo ¡Pinta, papá! ¡Pinta, papá! ¡Pinta, papá! ¡No manches! Vamos a abrirlo Tienes uñas Tienes maquillaje ¡Guau! ¡Guau, hija! Tienes muchas cosas ahí ¿Me vas a prestar maquillaje? Sí ¿Te vas a maquillar? Sí Tan chiquita, a ver Maquillate Vamos a copiar ¿A papá? No Los ojos Es para los ojos Oh, no Los ojos no ¡Tú! ¡Guau! Lo estás dejando muy guapo ¡Listo! ¡Bravo! Mira, Juanito ¡Guau! Esto es como para la bañera ¡Guau! ¡Qué padre, bebé! ¡Mira! ¡Ay! Te va a encantar Mientras tanto, Kima sigue maquillando Sí, me sigue maquillando a mí Mira, mira, pero este regalo O te quiere maquillar primero Bueno, vamos a dejar que se maquille ¿Listo? Vente, 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 vamos a abrir otro regalo tuyo ¡Otro regalo! ¡Listo! ¿Chiquita su blusa? ¿Chiquita su blusa? Sí, hija Y a mí me siguen maquillando Ahora vamos a abrir este que es de Juanito también Miren este Es un carrito Juanito, qué bonito está tu carrito este Ojalá le guste A Juanito a veces no le importan mucho algunos juguetes Juanito no le importa nada No se distrae fácilmente, la verdad ¿Verdad dijo que no te importa nada? No, no Mira, a ver ¿Sabes que no? Papá Sí, papá Tú sabes de sí papá Sí, papá, pero Sí, papá, mamá Los villanos le gusta, mira, mira Vente, vente, vente Ahora uno para ti Miren, este es para Kima Mira Kima Ay, mira Guau, qué bonito Sí, bebé Es un bebé, mi amor Sí, mamá, como ese ¿Como cuál? ¿Como cuál bebé? Como ese Como ese bebé Es tu hermano y cada vez más respeto ¡Qué bonito! Es tan raro, es un bebé Sácalo ¿Como se dice? Por favor, papito hermoso Que trae el cordón umbilical ahí Pues parece ¡Es mío! No, ese está hermoso A mí me encantó Es tuya Mira, es una bebé doctora Mira ¡Doctora! ¿Te gusta? Yo soy la doctora Sí, tú eres la doctora de esta bebé ¿Tú eres qué? Yo soy la doctora ¿Tú eres la doctora? Sí Ah, bueno ¿Te abro tu muñeca, hija? Sí, papá Es mi muñeca ¡Ay, está peinada como tú! ¡Cuchonguito! ¡Su cola de perro! ¿Su cola de qué? ¡Su cola de perro! ¿Su cola de qué? Su cola de perro Porque está viendo el cordón umbilical este Este es su ombligo Su cola de perro Está un poco saltado Mira los ojos Kima Cierra los ojos Mira Mira Aquí, checa la temperatura con este Sí Checa la temperatura Bueno, vamos a seguir Hay muchos regalos más Aquí hay más de Juanito Juanito, Juanito, Juanito Kima y Juanito no saben ni se imaginan Que los regalos más top Están en las cajas Son las cajas grandes No saben ¿Verdad, Juanito? No, no imagino Oigan, quiero que vean esto de Juanito Ya se sabe parar solito Bueno, dura unos segundos, pero Ahí anda A ver ¡Wow! No, mamá Solo que está volteando Y no agarra equilibrio ¡Miren esto! ¡Miren esto! ¡Miren esto! A ver Mira, Juanito ¡Ey, papito! ¿Cómo se echa pedo a tu mamá? ¿Cómo se echa pedo a tu mamá? ¿Cómo se echa pedo a tu mamá? Delatándola Delatando a tu mamá ¡Mentiras! Yo no soy esa ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Papá! A ver tú ¡Papá! 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 Mira, Juanito Mira Tu, 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 papito Aplazale, tu aplazale, papi ¡Papá! ¡Papá! ¡Eso! ¡Waah! ¿Qué le diste a comer? Pasto Pasto ¡Qué rico el pasto, ah! Muy vegetariana la mona no salió así Bueno, voy a abrir este de Juanito ¿O no? ¡Ah, es de Kima! ¡Es de Kima! ¡Es de Kima! ¡Es de Kima! ¡Oh, Kima! ¡Mira esto! ¡Agua! ¡Mira el helicóptero! ¡Mira el helicóptero, Kima! ¡Mira! ¡Mira! ¡Kima! Vamos a subir al bebé, ¡Mira! A ver, un cabazo del bebé El cabazo de…? ¡Mira! ¡Chuha, chui! ¡Mira, Kima! ¡Mira, Kima! ¡Está volando, Dica! Vamos a abrir otro para Juanito ¡Juanidito, Juanidito! ¡Juanidito, ah! ¡Ay, esta y ese le me voy a buscar! Mira, Juanito Mira ¡Mira! Mira Me encantó, papi Mira, Kima Mira, una bolsita La bolsita trae celular ¿Quién está? ¿Cómo? ¿Llegaron a la casa? ¿Por Kima? No, no se la pueden llevar No, mira A ver, te hablan Tú resuelve esto Resuelve este problema tú Y mira, tu bolsita trae más cosas Oigan, miren este juguetito Que recoge pelotas Es un dinosaurio ¡Guau! Vean cómo juntan las pelotas ¡Mira, Juanito! Mira, mira, mira ¡Guau, Juanito! ¡Mira! Perdón, hijo Así no, hijo A ver Ahí va, ahí va para allá ¿Pero cómo? ¿Cómo? Mira, por toda la adversidad Ahí va Mira, Kima Como este recoge las pelotas Mira 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 Mira, pásala por aquí Y la recoge, mira Recoge la pelota Mira, recoge la pelota Mira ¿Puedo ahí en el piso? Tú, 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 tú Ten, agarra esa pelota ¡Eso! Ok, familia Vamos a empezar A abrir los regalos grandes Están listos para esto Ahí viene lo bueno Vamos a comenzar con esta Mira, Kima Este Mira 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 No manches Mira Cocinita 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 ¿Cómo va bien? Cocinita ¿Quieres que te la arme? Sí Aplaudes y te la voy a armar Una Una Dos Tres ¡Ey! ¡Viva la cocina! Aquí Tiene un cajón Y ahí tiene Cosa para comida ¡Wow! Sácalas, sácalas Vamos a hacer algo Sí, mamá Sí, mamá ¿Qué vas a hacer, hija? Ok, vamos a tirar ¿Qué vas a comer, mamá? Aquí, dígame un pastelito ¿Qué vas a hacer de comer, hija? Pastel Si le gustó mucho la cocina No quiero imaginar Qué va a pasar Cuando abramos esas cajas Toma Uy, gracias Mira, mira cómo tomo Mira cómo tomo ¡Qué rico! Se acabó Este es para Juanito Mira, Juanito Juanito Mira, Juanito Mira, Juanito Juanito, no le importa nada Mira, Juanito Vamos a aplaudir Hazlo aplaudir, amor ¡Bravo! No, no va a querer Simplemente lo tenemos que traer A ver, Juanito, aplaude Aplaude ¡Bravo! No, no, le quites No, le quites su dinosaurio Bueno, Juanito no va a aplaudir Así que lo vamos a tener que hacer de otra forma Mira Mira, Juanito Mira, Juanito Mira, ven A ver ¿Querén que pueda caminar con esto? ¡Cocky! Sí, 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 papi Sí, papi ¿Qué? Yo, coqui ¿Mi coqui? ¿Mi cupcake? Sí Que ya es muy bilingüe, ya saben Gracias, ya Ah, qué rico Está deliciosa la comida que hace Kima De verdad ¿Y esto no te interesa, Juanito? No sé qué te va a interesar, ¿eh? Ya Juanito Mira, Juanito Mira, Juanito Mira, Juanito Juanito En Saturno Mira Mira, Kima Mira, Kima El regalo de tu hermano Es un carro último modelo para Juanito Sí, un pinol Mira, Juanito Oh, my God Juanito Vean el carrazo Hasta yo lo quiero manejar Sí Súbelo, súbelo Mira, Juanito Espérense Traigo algo para este carro Chequen esto Acerquense A ver Mira No sé por qué sabía que era esta canción Oh, Juanito Oh, Juanito No te miento, me la acerqué a varios La mayoría me dijo que no podía Me subestimaron De mí se burlaron Pero hoy Que cumplí todas mis metas Solo queda burlarme sujeta Como ustedes cabrones Yo andaba descalzo No quiero amigos nuevos Mucho menos falso ¿Te gustó, viejo? Sí, sí ¿Te gustó? Mira, amor Mira, amor Eh, eh, eh Ah, está bailando la canción Eh, eh, eh ¡Wow! ¡Qué buen gusto, Juanito! Mira, Kima ¡A bailar con la música de Juanito! ¡Párate, párate! ¡Vente, a bailar! Esperen, esperen, a ver ¿Qué más tenemos por acá? ¡Ay, no más! ¡Uy! Si los celos fueran No los serías millonario Con esas manías Papi y a ¡No, no, no! ¡Estoy cansando! ¡A los casos! ¡No, sí, 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 sí! ¡Aww! Pregunto pa' qué me celas Yo soy pa' ti No soy pa' cualquiera A ver, ¿qué tenemos por acá? ¿Te has dolido? ¿Te has dolido? Dijo Dime ¿Te has dolido? Dime quién te hizo daño ¿Qué bebé te hizo daño? ¡Está en tu mesita, papi! ¡Ay, qué pasó, Juanito! ¿Te aturaste? Te aturaste Te aturaste, Juanito Con los noches Ten cuidado, Juanito, dile Ten cuidado, Juanito Maneja con cuidado Maneja con cuidado Sé cuidadoso Soy cuidadoso Ok, familia Ahora solamente faltan los últimos dos regalos Los dos regalos más grandes que trajeron los reyes magos Bueno, vamos a abrir esta cajita Tengo cuidado que hasta los papeles estos ¡Cortan! ¡Me corté! A ver Vamos a armar esta casa Con magia En 3, 2, 1 Vean esta casa Esta casa es de Juanito Que se quedó muy cómodo en su carro ¡Estacionado aquí! ¡Te vas a estacionar en tu casa! Mereca No, nos vemos en su carro ¡Mereca! ¡Mereca! ¡Yayy! ¡Torito! ¡No se vee! ¡Ahí no me he hue Cartagón! Adiós, ustedes! ¡Wow! ¡D desgracados! ¡Guau! ¡Guau...! ¡Guau...! ¡Carro y casa de una! ¡Eh! Dígame quién puede hacer eso O sea, oficialmente Juanito tiene su carro, su casa, su repaladilla ¿Qué más quieres, hijo? Juanito ¿Qué más quieres, bebé? ¿Qué más quieres, Juanito? Papá Papá ¿Qué? Papá ¿Qué? ¿Me la da? No, me la da Y bueno, ahora solo falta un regalo y es el más grande Es esa caja enorme, véanlo Voy por ella, voy por ella Ok, familia, vamos a ver el último regalo Mira, Kima, mira Kima Kima, Kima Pero vamos a abrirlo con magia ¿Están listos? Sí, tres Pero lo vamos a hacer diferente, no con aplauso Vamos a hacer arriba y abajo Dale, tres, dos, uno, arriba Listo, ya armamos el último regalo que es de Kima Kima, ven, ¿quieres ver qué hay aquí? ¿Qué crees que hay ahí? ¿Qué crees que hay, hija? ¿Qué crees que sea eso? El castillo ¿Qué? ¿Cómo adivinas? ¿Están listos para ver qué hay debajo de esta lona? ¿Quieres ver tu regalo? Sí ¿Están listos? Sí Una, dos, tres Es tu castillo Es tu castillo Mira, mira, deja prender la luz Tiene sonido aquí, ven Sal, 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 sal Mira, mira ¿Aquí? ¡Wow! ¿Te gusto? Vean este castillo como es de grande Está gigante Está más grande que yo ¿Metemos tu cocina aquí adentro? Sí 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 Saluda a tu hermano desde tu ventana Hola, hermanito Desde allá, desde allá, desde tu ventana Salúdalo Hola Hola, hermanito Hola, Kima Hola, hermanito Hola Y esta es mi casa Esta es tuya y esta es de tu hermanito, ¿ok? Cierra, papá, cierra ¿Cómo se dice? Por favor, papito hermoso Voy a cerrar Juanito Una, dos ¡Woohoo! Pero bueno Yo siento que hicimos un buen trabajo Bueno, perdón Corrección Los reyes Los reyes Hicieron un gran trabajo Chocala, mi amor Es momento de despedir Para poder disfrutar Estos juguetes con nuestros pequeños Y bueno, Team Hooky Esto fue todo por el video de hoy Esperamos que este video les haya gustado Lo suficiente para darle like Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Que van a aparecer aquí También las redes sociales de Hooky Love Van a aparecer aquí Obvio los links de todas las redes sociales Se las dejamos en la descripción de este video Y bueno, Team Hooky Nosotros nos vemos hasta el siguiente video Les mandamos un beso Adiós 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 Adiós